El pasado 24 de abril, personal especializado del Departamento de Salud Pública realizó un operativo sorpresa a un establecimiento con fachada de ginecología ubicado en la Galería Juan Pablo en el Girón Asángaro 649 del Cercado de Lima, pues allí se encontraba una falsa médica que se hacía pasar por la reconocida ginecóloga de nacionalidad mexicana Estela Núñez, identificada como Cici Carol Dávila García de 41 años. Asimismo, Dávila fue detenido por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud y el ejercicio ilegal de la medicina, pues en este local clandestino se dedicaba a la práctica ilegal del aborto y suministro de medicamentos sin prescripción médica a gestantes. El establecimiento donde se llevaban a cabo las prácticas abortivas está alquilado bajo el nombre de Carlos Alfonso González Riategui, quien también capta a las gestantes mediante las redes sociales utilizando su WhatsApp. Si está de acuerdo e interesado en adquirir uno de los métodos, me confirmas para poderte reservar una cita, ¿sí? El establecimiento donde se llevaban a cabo las prácticas abortivas está alquilado bajo el nombre de Carlos Alfonso González Riategui, quien también capta a las gestantes mediante las redes sociales utilizando su WhatsApp. Durante la intervención policial se incautó más de 80 productos farmacéuticos, entre ellos 23 unidades de tabletas de ranitidina, dos unidades del celo COVID-200 miligramos, los mismos que carecen de control sanitario y procedencia ilegal. El operativo su empresa concluyó con la clausura temporal del establecimiento por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y con la detención en flagrancia de Sisi Dávila García, quien no contaba con la acreditación profesional para el ejercicio legal de la medicina, y aún así preparaba productos farmacéuticos en pastillas y ampollas. El operativo al mando del señor coronel PNP César Díaz Jauregui, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, y el señor comandante PNP Gisgar Mesa Torre, jefe del Departamento de Salud Pública.